Los bosques son lugares increíbles donde muchas personas van a pasar momentos agradables. Incluso han inspirado a muchas personas a hacer cosas increíbles. Al mismo tiempo, estos sitios en su mayoría cuentan con leyendas escalofriantes. Muchos han sido testigos de cosas inexplicables que han ocurrido en estos lugares. Y hasta la fecha de hoy, muchos rumores que rondan en torno a los bosques siguen esparciéndose por todo el mundo y hacen que las personas quieran adentrarse para vivir la experiencia. Esta ocasión te mostraré algunos de los bosques más misteriosos y extraños del mundo. Comenzamos. Se cree que el siguiente bosque tiene una gran particularidad que muchos no han podido explicar. La mayoría de los árboles que crecen en este bosque crecen curvos o torcidos y es una anomalía que no muchas personas pueden explicar. En Europa, específicamente ubicado en Polonia, un extraño bosque ha llamado la atención de los lugareños y de muchos turistas alrededor del mundo. Se cuenta que en el año 1930 plantaron varios pinos y coníferas que comenzaron a crecer de una forma bastante extraña, pero después siguen su curso natural. Muchas personas, incluso investigadores, han tratado de darle una explicación a este bosque. Por ejemplo, dicen que se pueda deber al asentamiento de la nieve o que algunas personas pusieron cuerdas para hacerlos crecer de esta forma. O incluso creen que haya cierta energía paranormal que hace que los árboles crezcan de esta forma. ¿Tú qué opinas? El siguiente sitio en la lista es uno de los bosques a los que nadie puede adentrarse por precaución. Después de lo que ocurrió en 1986, este sitio se convirtió en uno de los lugares más escalofriantes del mundo. Este bosque, conocido como el Bosque Rojo, es conocido por ser uno de los sitios más radioactivos del planeta. Se encuentra a solo 500 metros de la planta nuclear. Muchos de los animales que habitaban aquí no sobrevivieron y los árboles, junto con algunas plantas, adquirieron un color rojizo que le dio origen a su nombre. Muchos equipos de investigación del país han hecho pruebas para continuar evaluando qué tan radioactivo sigue con el paso de los años. Y al parecer, continúa así, y así seguirá por mucho tiempo. Sin duda, este sitio es bastante escalofriante. Y después de lo que pasó, hizo que las plantas se tiñeran de un color rojizo. Y no hay nada que lo habite. Eso hace que parezca una película de terror. ¿Tú qué opinas? El siguiente en la lista es un bosque que se encuentra en Japón. No es el Okigajara. Este se ha hecho muy popular y en muchas películas también han hablado de este bosque. Pero del que hablaremos hoy es uno que se encuentra en el distrito de Sagano, en Kioto. Y es conocido como el Bosque de los Bambúes. En la parte occidental de la ciudad, se encuentra un bosque lleno de bambúes y la única forma de pasar a través de él es por medio de un enigmático camino. Este lugar, además, cuenta con un santuario donde la familia imperial acudía a purificarse. Muchas personas que deciden adentrarse a este sitio y vivir la aventura aseguran que pareciera como si las plantas hablaran entre sí. Y se producen sonidos hipnóticos. Se cree que esto se deba a la energía tan mística que envuelve el lugar. Antiguamente, este sitio solo podía ser visitado por la familia imperial, pero con el paso de los años, se fue abriendo al público. Sin duda, sería una aventura única adentrarse a este lugar. Incluso muchas personas dicen que salen sintiéndose diferentes. Además de que se pueden escuchar los sonidos de la naturaleza. Y muchos dicen que se puede escuchar como si las plantas hablaran. O que emiten ciertos sonidos misteriosos, pero además relajantes. Sin duda, es un bosque bastante único. Dime lo que opinas. El siguiente bosque es uno de los más embrujados del mundo. Incluso muchos dicen que puede tener un portal a otra dimensión. Muchos han visto fantasmas, ovnis, desapariciones y muchas cosas paranormales que ocurren justo en este sitio. Este lugar se encuentra en Transilvania. Hogar del famoso Drácula. Y muchas historias escalofriantes se centran en este lugar. Aquí se produce el fenómeno del tiempo perdido. Significa que muchas de las personas que han entrado siguen creyendo que solo estuvieron unos minutos dando vueltas. Cuando en realidad estuvieron horas o días. Incluso hay un caso de un hombre que apareció 5 años después. Otra historia es que en 1965 un pastor junto con 200 ovejas cruzaron el bosque y de pronto todas las ovejas desaparecieron sin dejar ningún rastro. Desde hace muchos años ha habido muchos reportes de ver extrañas sombras que parecen seguirte a donde vayas. Además de algunas decenas de reportes de ovnis que comenzaron en 1960. Este sitio cuenta con un extraño círculo donde no crece ninguna planta o árbol. Se cree que en este sitio acudían personas a hacer rituales satánicos. O que incluso este lugar es un portal a otro mundo. Este lugar tiene muchísimas historias de cosas raras que han ocurrido aquí. Desde fantasmas, ovnis, desapariciones y muchas cosas paranormales más. En fin, es uno de los lugares más escalofriantes del planeta. Dime lo que opinas. El último bosque en la lista es uno que cuenta con 105 kilómetros cuadrados y es uno que se encuentra entre Texas y Louisiana. Es un lugar misterioso e incluso mágico donde muchas personas se quedan asombradas al estar aquí. Este sitio cuenta con los árboles y preces más grandes del mundo. Alcanzan una altura de cerca de 50 metros y viven cerca de 100 años. La mayoría de los árboles se encuentran en el agua y hay gran cantidad de musgo creciendo por todos lados. Hay muchas personas que hacen visitas en este lugar y rentan un bote para navegar entre los árboles. Lo más extraño es que algunos dicen que apareciera como si los árboles se movieran, haciendo de este lugar un sitio bastante escalofriante y más si se visita de noche. Muchos han reportado observar extrañas sombras o figuras que se esconden entre los árboles. Y también es conocido por ser un bosque embrujado y muchos amantes de lo paranormal lo visitan cada año para poder captar evidencia de otro mundo. Este sin duda es un sitio bastante único y peculiar, lleno de un ambiente bastante misterioso. ¿Te atreverías a ir a este sitio? Dime lo que opinas. Estos bosques esconden historias y misterios bastante escalofriantes. Algunos de estos son visitados por amantes de lo paranormal para poder vivir la experiencia, mientras otros solo prefieren visitarlo por medio de fotografías. Dime, ¿cuál de estos bosques te gustaría visitar? Espero que te haya gustado el video. Si es así, no olvides darle like y suscribirte para ver más contenido escalofriante. También puedes seguirme en mis otras redes sociales donde subo contenido interesante. Soy Gévinos y hasta la próxima.